El festival que estamos terminando ahora el 14 y estamos dando el banderazo del número 15, para nosotros fue un gran logro. Fue un año de muchísimo trabajo y que entre todos los eventos que fueron la selección oficial en enero, eventos como la inauguración, proyecciones especiales que tuvimos durante todo el año y acabamos de terminar con la muestra universitaria, pasamos arriba de los 32 mil espectadores, que es el número más grande que hemos tenido desde la historia del festival, pero que además de eso nos pone como el tercer festival de cine judío más importante del mundo. En el verano tuvo y si la oportunidad de estar en el festival en Jerusalén y convivir con gente del resto de los festivales judíos del mundo y la verdad después de San Francisco y Toronto, México tiene hoy en día el número de más gente que acude y para nosotros es como que nuestro regalo sentirnos que el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la manera correcta y que estamos llegando y a la gente le está gustando lo que estamos haciendo. Pero además esto nos pone a trabajar más duro. El haber llegado a 32 mil personas nos hace saber que en México, dentro de los 88, 89 festivales de cine que hay ya estamos alrededor del cuarto y el quinto y queremos seguir luchando para poder seguir subiendo. Tenemos que trabajar más fuerte, tenemos un año, el fin de este año fue un año difícil para nosotros porque desafortunadamente los eventos del 19 de septiembre, además de afectar al país como nos afectaron, nos afectaron al festival. Entre ellos nos quedamos sin oficinas y ha sido difícil para el equipo del festival estar trabajando justo en esta época final, primero estuvieron en unas oficinas pequeñas, ahora están en otras oficinas, pero además dedicarle el esfuerzo para sacar el festival para adelante. Para el año que entra, el festival tiene algo muy especial. Queremos celebrar la diversidad cultural, queremos que sea un festival para todos. ¿Por qué para todos y de todo? Porque es lo que finalmente ha hecho que el judaísmo en todo el mundo sea, sea parte de todo. Somos judíos en México, somos judíos en todas partes del mundo y dentro del judaísmo tenemos todo tipo de judaísmo, todo tipo de personas y por eso estamos trabajando con el tema de la diversidad. Somos un pueblo diverso que nos hemos desarrollado dentro de los países donde nos han aceptado y México no es la excepción. Nosotros venimos, algunos de Europa, donde nuestros abuelos hablaban yidish y hoy en día comemos gefilte fish a la veracruzana. Y más que esa mezcla, creo que eso explica lo que quiere decir esta diversidad cultural y cómo nos hemos integrado. Somos judíos mexicanos, somos parte importante de la vida de México y somos parte importante del Festival de la Vida Cultural de nuestro país, que además es un país que tiene gran diversidad cultural. Después de mucho platicar durante todo este año, fue cuando sacamos nuestra frase El Festival para Todos, un espacio de diálogo donde todos están invitados a conocer y compartir algo diferente, lo que sabemos y lo que no sabemos. La selección para este 2018 o para nuestra edición número 15 es precisamente algo muy diferente a lo que hemos visto en otros años. Tenemos películas que hablan de muchísimas características diferentes pero que se cierran en un todo, en un solo festival. Le voy a pasar la palabra a Isidoro para que nos dé un poquito más sobre esta selección, nos hable un poquito más de las películas, de los eventos y por qué estamos trabajando con este eslogan de un festival para todos. Otra vez a ustedes, los medios de comunicación que nos ayudan a difundir, les agradezco el apoyo. Es la primera vez que nos juntamos ahora, pero el trabajo empieza, el festival viene en enero, pero es un festival que con el apoyo de ustedes tiene que seguir creciendo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.